Hola, yo soy Roberto Molina Paseo y pues yo deseo un México más seguro, que la gente tome esos valores que se han perdido con el tiempo y que pues volvamos a ser un país bien, que sea más tranquilo como antes y que pueda salir y hacer las cosas. Quiero un gobierno que sepa lo que hace y que por eso está ahí y pues haga bien las cosas.